Hola gente, ¿cómo andan? Quería mostrarle un método para que su casa huela bien. Bueno, agarramos un potecito y ponemos sal gruesa. Eso es para retener el aroma más tiempo. Ahora vamos a agregar también 3 cucharadas de alcohol. Eso servirá para exhalar el olor más fuerte. Ponemos las 3 cucharadas de alcohol. Ponemos 1, 2, 3. Bueno, cuando tengamos las 3 cucharadas de alcohol. Bueno, ahora le vamos a agregar suavizante para ropa. Eso le dará un aroma especial a su casa. Le agregan un poco cubriendo lo que es la sal. Y bueno gente, después agarramos la cuchara y mezclamos. Mezclamos todo bien mezclado, que quede todo bien mezcladito. Y bueno gente, cuando ustedes vean que está todo bien mezclado. Bueno, ya estaría casi listo. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar una rodaja de limón. Eso le dará un toque cítrico a la casa. Y bueno gente, lo vamos a introducir entre la sal. Que quede introducido ahí entre la sal. Y bueno, eso le dará el toque cítrico. Y bueno gente, ya estaría listo para que ustedes lo pongan en cualquier lugar de la casa que quieran. Y va a ver el olor rico que le va a ir dejando este método sencillo y fácil que hicimos. Bueno gente, espero que les guste el video. Suscríbanse y nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!